La Huerta, un municipio lleno de belleza tanto natural como cultural. En la cabecera municipal tenemos grandes atractivos turísticos, comenzando por la antigua hacienda llamada El Chorro, construida hace más de 55 años. Además de esto, aún se pueden apreciar las ruinas de la antigua iglesia, ubicada en lo que hoy es el Templo de la Inmaculada Concepción. La exquisita gastronomía de La Huerta tiene como principal platillo los deliciosos chacales. Dentro del municipio contamos con uno de los más importantes afluentes de agua llamado Río San Nicolás, mejor conocido como el Río Tempisque. Tanto los habitantes como turistas vienen cada año en Semana Santa a disfrutar de la tranquilidad y belleza del río. Boca de Iguanas es elegida por los turistas por su apreciable belleza natural y la tranquilidad, ya que no hay poblaciones cercanas a la playa. Además de que se pueden practicar una variedad de deportes, entre ellas caminatas, paseos en lanchas y actividades acuáticas incluyendo la pesca. Carellitos Es una pequeña caleta en forma de media luna perfecta, la cual se caracteriza por su suave oleaje y su agua cristalina en medio de dos imponentes riscos que cada noche parece que resguarda el reflejo de la luna. Chamela Es una exquisita playa con puertas a mar abierto, paisaje de ensueño ideal para realizar diferentes actividades como lo es la pesca deportiva y deportes acuáticos, así como la exploración de sus diferentes islas colindantes. La Manzanilla Encabezado por su original kiosco, la galería y algunas tiendas artesanales, así como la degustación de su rica gastronomía nacional e internacional. Es una playa extendida hasta Boca de Iguanas. Una de sus características principales es su suave oleaje y sus palmares. Es el lugar preferido por el turista internacional por su tranquilidad y vistas espectaculares de ensueño desde las altas construcciones en los cerros. En el mismo lugar, hay un fascinante estero y un manglar donde podrás apreciar el majestuoso avistamiento de aves y cocodrilos en su hábitat natural. Tenacatita Sobresale por su hermosa arena dorada, haciendo contraste con el mar color azul a verde esmeralda. Goza de una gran variedad de flora y fauna y es buscada por los turistas por su arrecife de coral, ideal para practicar el snorkel. La exclusiva playa de Careyes está oculta y rodeada por arrecifes y peñascos, donde al entrar todo se vuelve mágico. Desde sus puestas de sol hasta su magnífica arquitectura rodeada de su exótica naturaleza, esperando ser descubierta por aquellos que quieren disfrutar de la tranquilidad y gozar de este lujoso lugar. Cuenta con un sinfín de características que lo vuelven único. Es un lugar privilegiado, con una gran variedad de contrastes naturales, ya que dispone de diversos escenarios marítimos, sitio ideal para aquellos que deseen contemplar el mar. Un municipio lleno de belleza tanto natural como cultural, al igual con diversos atractivos turísticos y sin faltar sus hermosas playas. El Tamarindo Cuenta con tres hermosas playas de incomparable belleza. Aquí encontrarás un campo de golf profesional, en medio de la selva y frente al mar, seguido de un descanso en el spa al aire libre. También podrás admirar la reserva ecológica de gran variedad de flora y fauna que convierten el lugar en un majestuoso paraíso ideal para sus visitantes. Un tapérula Un tapérula Es un pueblo de pescadores, playa de fina y dorada arena que ofrece un apacible oleaje. Es el mayor productor de pescado y marisco que se consume en Costa Alegre, por lo que tendrás la seguridad de que su gastronomía siempre contará con los productos más frescos. Dentro de este conjunto de islas está un área natural protegida llamada Isla Cocinas, que se destaca por su peculiar y suave arena blanca, así como el agua color turquesa que incita a sumergirte inmediatamente. Esta isla te ofrece una hermosa vista sin igual. Otra de sus islas es la pajarera, hogar del endémico pájaro bobo, al que sus particulares características le convierten en el mayor atractivo del lugar. Ubicada cerca de la comunidad de Quémaro, se encuentra el exclusivo hotel Las Alamandas, donde puedes disfrutar de una tranquilidad y conexión con la naturaleza. Las Alamandas Tiene una extensa playa de fina arena y un impresionante oleaje, digno de ser visitado y vivir la experiencia que ofrece. Los Ángeles Locos Paradisiaco lugar de fina y dorada arena bañada con un suave oleaje. Resguardando el estero, se tienen unos hermosos palmares. Es un lugar sin igual que permite disfrutar de un rincón único, donde se une el mar con el estero conocido como La Vena, en el cual podrás disfrutar de un espectacular paseo en lancha a través de los túneles de vegetación poblados por una gran diversidad de aves. Punta Serena Es una playa de tranquilidad y serenidad inigualable, tanto en mar como en tierra, que la convierte en refugio único que nos lleva a la armonía y contacto pleno con la naturaleza en cuerpo y alma. Te esperamos. Siente y vive La Huerta.